Hola arañitas tejedoras, estamos en un nuevo video de mundo de arañitas en el cual vamos a estar mostrándoles blusas tejidas a crochet. Espero que les guste mucho y que nos dejen abajo sus comentarios para tenerlos en cuenta en las clases que estamos programando para esta semana. Y bueno espero que les gusten mucho estos colores, ya hemos hecho estos tipos de blusas que son a cuadritos, así es de que si ustedes quieren empezar a hacer unas, espero que les queden muy bien y que dejan en los comentarios como va su progreso. Y bueno espero que nos puedan dejar sus comentarios y recuerden que tenemos en el canal muchas clases que ustedes pueden ver, si entran a el y si quieren algo otro de los que ya hemos hecho, pues están ahí en los videos. Así es de que si ustedes quieren ayudar a mundo de arañitas pueden hacerlo amigas tejedoras solo compartiendo el video con sus amigas o por facebook. Y si quieren y no están inscritas aún a mundo de arañitas háganlo porque es completamente gratis y vamos a estar trayendo muchas clases nuevas y muchos estilos nuevos para que ustedes puedan hacer en su casa. Les envío un saludo a todas estas arañitas que nos dejan sus comentarios y sus saludos de todas partes del mundo. Gracias por pertenecer a esta familia de mundo de arañitas. Estén seguras de que siempre vamos a estar trayendo todo lo mejor en el tejido. Así es de que como les digo no se les pase y suscríbanse al canal para que tengan todo lo nuevo que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno arañitas ya casi está por terminar el video. Espero que les haya gustado y que les haya dado muchas ideas para tejer este nuevo proyecto que tienen en mente. Yo las veo en el próximo video. Cuídenseme todas. ¡Saluditos a todas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!